Hola mis amigos del Youtube, hoy les voy a dejar información importante de la supuesta serie de Dragon Ball. Los fans de Dragon Ball están ante el nuevo anuncio de ese creador, Akira Toriyama. El éxito de la última película del conocido anime ha hecho replantearse a los productores una nueva temporada de Dragon Ball Z que además haría las delicias de muchos de los seguidores de la serie por el marco temporal en que se enmarcaría. Tras las miles de críticas que recibieron con la producción de los 64 capítulos que formaron Dragon Ball GT, continuación de Dragon Ball Z, Toriyama asegura que esta nueva temporada sustituiría a esos capítulos en la línea temporal de la ficción y daría un nuevo sentido a la historia. Por el momento, tan solo son conjeturas y no hay nada cerrado al respecto. Akira Toriyama ha comentado esta posibilidad en una entrevista conjunta con Masairo Hosoda, director de la película Dragon Ball Z. La batalla de los dioses. El éxito que está teniendo este film en los cines japoneses ha hecho que vuelvan a pensar en recuperar a Goku y sus amigos en televisión. Si esta película tiene éxito internacional, implicaría el regreso de Dragon Ball Z. Afirman en Shonen Jump. Hasta el momento, han conseguido que el film arrase en Japón con una recaudación de más de 10 millones de dólares y un millón de entradas en tan solo 5 días. Ahora, probará suerte en el mercado internacional, que será el que confirme y eche atrás estas ideas. Tres series de Dragon Ball hasta el momento. Bola de Dragon es uno de los anime más conocidos en el mundo entero. Nació como manga en 1984 pero dado el éxito que tuvo se convirtió en varias series de televisión a partir de 1986. La primera de todas fue Dragon Ball. Que narraba los hechos desde la infancia de su protagonista, Goku, hasta su matrimonio. Tras 153 capítulos, tomó el relevo Dragon Ball Z en 1989, contando batallas mucho más duras e incluso asistiendo a la muerte del personaje principal. La ficción se mantuvo en Antena 3 hasta 1996 con 291 episodios. Akira Toriyama no quiso seguir con la ficción, pero aún así esta continuó. Fue así como nació la tercera parte de la serie titulada Dragon Ball GT. Duró 64 episodios, aunque sus seguidores no estuvieron tan conformes con el resultado como con los anteriores capítulos, razón por la cual ahora Toriyama quiere volver a retomar el proyecto continuando Dragon Ball Z con su propia visión. Bueno amigos espero que esta información les haya servido, chau y hasta mi próximo vídeo.